Fardoyer, deja de faltar al trabajo solamente para grabar cabrón, impresionante, increíble Escudo de lágrimas, feféleo Esto es un homenaje al hip hop, así de sencillo, for you El poder del amor a minora, escudo de lágrimas Arden los guetos como si esto fuese Vietnam Lloran las madres destrozadas por otra víctima, de nuevo una más, todo Por la puta bazooka, cualquier droga que te invite a robar o empeñar y sobrepasaste el límite Colega, no respetas ni a tu mujer ni a tu madre Golpeas y maldices, revientas tu ira contra una dama indefensa Y aún así te consideras un hombre Qué pena, del alma el hambre, tan solo calambre Es imagen de un caballero la cual jamás podrás llegar a ser Quien es traidor jamás lo dice, a la larga se contradice Quedando como siempre expuesto a tu merced Sabes, lúcidamente podrás fijarte Y así burlarte, deme que trefes Cierra tu boca y abre tu mente Últimamente percibo las cosas demasiado different No sé qué es lo que pasa, if you know what I'm saying Parálisis mental en su madre A todos los del barrio que me critican Me criticaron y me criticarán por siempre Lárguense todos de nuevo a la playa Y no inviten, así son, ¿cierto? Cosas triviales para pequeños hombres Cosas trascendentales y te detienes por instantes Y dejas de ver Quizá logres por fin observar que No soy monedita de nadie por decir las cosas de frente Por eso, por eso es que se arden Con un chiflido en el parque y cabrones salen Más de la mitad de ellos hipócritamente Escuchas, lobo, aún me debes esos 100 baros, wey Jamás lo olvidé No tienes palabra ni pantalones Solo mierdas como Freddy te entienden Mas siempre hay alguien que en el fuego por ti se queme Alguien que en el juego te permita el gane Alguien que como yo le apueste a Freddy Burns Mil por cabezón, o sea, dos mil por un buen serrón En el ring de la calle Que se lo lleve todo el que al final se levante Ahí lo tienes, no te esfuerzas en explicarte Al final lo sabemos, todos lo sabemos Tu vida es un chiste Sí, así es, canciones con coraje y con matiz en todos los tristes Bailando solo entre raps y samples, claps y violines Te toque, toqueando, orquestando, acariciando el balón Traigo la 10 y es por algo Mi obra se consulta para comprender la evolución del rap En Zapopan y Guanatos, cierto, fardómeno Del micro un galgo Te ofrezco un trato, un trago, un pacto, un atraco Besos de Judas también doy Después de tantos palos de alta gracia Soy excelso, vivo y potente como alucinógeno Hechicero de la vida, FLO Siempre concentrado, colocado, protegido En un escudo de lágrimas por salvación Aguantando el rechazo Conviviendo con algunos de ustedes a diario Voy fuerte como Dunga y cargando el piano Llevaré el peso de todo sobre mi espalda Mucho más que una canción Es casi mi vida, es un gran himno Señor Oneric, dice, sale Viviendo Hip Hop arriba y abajo Dejando en cada rima la piel Permitiendo que despojos hablen Que hablen, que hablen, que hablen Que en rap es bailen Si les hace sentir bien Si eso es lo que les place Así que please, no me retrases Permite que llegue a buen puerto En el momento preciso Y no se cuestione mi fe No soy soldado de juguetes Soy un soldado de la calle La calle esa donde fácilmente Te roban tus ilusiones La calle aquella donde cayó la policía Y nos humilló por ignorantes Donde sobrevive el más fuerte Y los mejores conectes Del dinero tu alcance El enlace continuo y el amor que demuestra Aunque calle tu gente Hechos más que palabras siempre Determinación y cojones sobre seres inferiores Persiguiendo asesinos Jamás creyentes Empresarios y jueces Dictadores y jefes Horarios inflexibles de falsos líderes En ambientes humanamente desagradables Plebe aquí tienes tu música y motivación Feelings de fardoer Obreros y maestros Algunos verdaderos héroes Rap es mi nombre Estoy aquí para servirte Para darte un blowjob Directo a tu mente En otra ciudad que nunca duerme Aunque tú lo tengas que hacer Te abrigaré con mi voz Te mantendré siempre fuerte Con mi voz Te mantendré en levante Te abrigaré con mi voz Mientras tus sueños duermen Te reagaré con mi voz Mientras este rap no pare Mientras continúe el derrame Y te vague sintiéndome libre Te abrigaré con mi voz Te mantendré en levante Te abrigaré con mi voz Mientras tus sueños duermen Te embriagaré con mi voz Mientras este rap no pare Mientras continúe el derrame Y te vague sintiéndome libre Yeah Vive el momento con intensidad Vive la vida sin límites Vive el momento con intensidad Vive la vida sin límites Vive la vida sin límites Vive la vida sin límites Viva solo ayuda Y hay que aprovechar la curación Así es Sí Más motivación y más fuerza Aquí y ahora FL Ocaso Venga Levántate a trabajar cabrón Tienes deudas que pagar Este es mi escudo de lágrimas La música rap La música rap Tienes deudas que pagar